Toyota está por colocarse la primera piedra, ayer publicamos esta información de que aún faltan trámites en el sector, en el ámbito agrario para acabar de que todas estas hectáreas que fueron unas compradas y otras expropiadas sean dadas de baja como propiedad ejidal y ya se puedan donar con todas las de la ley a Toyota. Pues la siguiente semana es la colocación de la primera piedra ya en Apaseo el Grande, seguramente estaremos ahí viendo cuál es el protocolo que llevan. El gobierno federal todavía no ha confirmado y eso que bueno, el anuncio se hizo en Los Pinos, el anuncio de la atracción de esta empresa, no ha habido respuesta al gobierno federal, a lo mejor posiblemente sea porque no hay muchos asuntos que han terminado de concretarse como el asunto del terreno. Ya publicamos en Zona Franca que faltan 116.96 hectáreas que fueron expropiadas por la federación y que el gobierno de Guanajuato todavía no ha comprobado ante el Registro Agrario Nacional que se les hizo el pago de afectaciones a los dueños, bueno, que en este momento ya dejarían de ser dueños ya cuando se complete el trámite y bueno, estas tierras pudieran ser ahora sí ya expropiadas de manera formal y después cedidas a la empresa Toyota. Integradas al polígono, que el gobierno estaba conformado con las otras hectáreas polémicas compradas a intermediarios y otras compradas directamente. Que es un polígono de 607 hectáreas, pero ya habíamos visto que de las que solicitó el gobierno de Guanajuato que se expropiaran, que eran 132, solamente se expropiaron 116, hay un déficit ahí de 15 más estas 116 que todavía no han completado. Entonces, pues yo creo que les faltan muchas hectáreas. Le preguntamos al gobernador Márquez, pues qué pasaba, ¿no? Que si se iban a entregar estas hectáreas a tiempo. Y bueno, su respuesta fue totalmente evasiva y hasta cómica, diciendo que la fiesta de inauguración va a estar muy bonita que ahí no se esperaba. Vamos a ver lo que va a estar. Lo grabaste, vamos a verlo. El gobierno de Guanajuato todavía no ha terminado de acreditar las propiedades de Toyota, las que expropió la federación, el gobierno todavía no ha pagado o ha terminado de acreditar el pago a las afectaciones. Tendremos un buen evento la próxima semana y ahí los esperamos, con mucho gusto. ¿Cuál es esta acreditación? Ahí lo esperamos. Así es. ¿Cuánto se interesa ha donado? Ahí lo esperamos. Vamos, va a estar bien padre la fiesta. Mándanos, gracias. Bueno, yo creo que el gobernador Márquez ya le dejaron las orejas a alguien ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico, porque pues sí, responsabilidad de esa dependencia tener todo listo y sí tendrá una buena fiesta. Por cierto, no viene el presidente de la República, ya prácticamente es un hecho, pero viene el secretario de Economía, el de Afonso Guajardo. Qué bueno que haya confirmación. Más bien, el presidente de la República estará próximamente en Irapuato en la inauguración de este Centro de Justicia para Mujeres, algo así se llama, un edificio que hicieron ahí como mandato del nuevo marco legal. Sí, pues sí, incluso Miguel Márquez había comentado que en este mes sí se ha confirmado la presencia de Enrique Peñanito, aunque no tal vez para este asunto de Toyota, que bueno que ya hay ahora sí respuesta del gobierno federal. Y pues vamos a ver qué tan bonita se pone la fiesta, como dice Márquez, la siguiente semana. En Apaseo de Irlanda. Muy bien, Carmen, gracias. Gracias a ti, Armando.